Muy buenos días a todas las personas que a esta hora sintonizan nuestra programación. Establecemos este contacto informativo desde Barquisimeto en el estado de Olara. Voy a conversar con el diputado de la Asamblea Nacional, Guillermo Palacios, en relación a la falla de combustible que está afectando severamente a los productores del campo. Diputado, usted ha hecho mucho énfasis a través de las redes sociales sobre esta situación, porque se están perdiendo las cosechas. Sí, bueno, mira, el problema con el combustible, con la gasolina, es que tenemos un régimen que acabó con la industria petrolera. Y por supuesto que a estas alturas, que no hubo inversiones y el mantenimiento adecuado, nos encontramos en una situación bastante crítica, donde no ha habido producción ni va a haber producción de gasolina, por lo menos en los términos en que lo requiere el país. Por supuesto que eso afecta a los productores, como nos afecta a todos, pero los productores que tienen que trasladar sus productos a los distintos centros de consumo se encuentran prácticamente en la imposibilidad de trasladar estos productos a los centros de acopio y desde allí a los consumidores. Por eso es que se están produciendo este tipo de manifestaciones, no solamente aquí en el estado de Olara, sino en todo el país, sencillamente porque es que no hay cómo trasladar los productos a los centros de consumo y a los consumidores. Nosotros demandamos, exigimos al gobierno que resuelva esta situación porque de alguna manera creemos que esto es parte de la crisis que ellos mismos han generado. Y si no, bueno, que entonces, si no lo van a resolver, nosotros creemos que entonces aquí hay que darle paso a un gobierno de emergencia nacional que pueda ir resolviendo los graves problemas que hay en Venezuela. Diputado, la situación de los productores del tocuyo particularmente, donde usted siempre hace mucho énfasis en cada una de sus denuncias, se veían a través de las redes sociales las largas colas para surtir gasolina, no les están dando prioridad, y además de ello, pues se ven algunos camiones incluso que tienen que regalar sus cosechas precisamente porque no tienen cómo traerlas tabarquisimeto. Sí, es que ese es parte del drama que está ocurriendo en todo el país. En el municipio Morán, por supuesto, ha habido un problema adicional, que es que allí se instaló una mafia con la alcaldesa y con los concejales que han estado extrayendo la poca gasolina que llega, y por supuesto que eso también ha perjudicado a los productores. Muchísimas gracias, diputada. Esto pues es parte del señalamiento que hace el miembro del Parlamento Nacional por el Estado Lara, Guillermo Palacios, en relación a esta falla de gasolina, sobre todo desde que inició la cuarentena. Los productores han estado perdiendo sus cosechas y es el llamado que hacen desde la Asamblea Nacional. Es la información que tenemos desde el Estado Lara, en el centro occidente de Venezuela, le invitamos a que usted continúe con más de nuestra programación. Reporto para ustedes, Andreina Ramos.